Tiene que decirle a Eugenia, tómese un whisky, dígale algo papi, quítese el sombrero, dígale a Eugenia. Se ve mucho la sembrada, vamos a ver de aquí a cuando tomemos café mañana, si el ambiente se mantiene. Eso papi, eso, usted mamá, que me tiene que decirle a Eugenia. Eso mi amor. ¿Y usted papi, qué le tiene que decirle a Eugenia? Que feliz cumple. Que feliz cumple. ¿Y usted qué le tiene que decirle a Eugenia? Qué vergüenza, y tú, con la boca tapada. Que la pase demasiado bien. Que la pase demasiado bien, oiga, ¿quién es eso? Ocupa plata.